¡Y que viva mi folclor! Y nos vemos en la noche de tambor, 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 tambor. Saigo se hace notar en el Carnaval de Barranquilla 2023. Hicimos parte del icónico desfile, que cumple 120 años siendo el más emblemático de esta fiesta. 20 carrozas coloridas, 73 grupos folclóricos, disfraces y orquestas en vivo se tomaron la Vía 40. A continuación, todas las imágenes. ¡Sí! Siempre voy a vivir como si tuviera duende. Siempre voy a vivir como si tuviera duende. ¡Sí! Vamos a vivir como si tuviera duende. Y con esta sabrosura, Saico se gozó la gran batalla de flores que este año cumple 120 años de fundación. Y aquí me encuentro con los maestros Erwin Gómez el Fantasma y el maestro Charlie Gómez que ustedes se asobraron, pusieron a gozar a los barranquilleros y a los turistas en este carnaval de Barranquilla 2023, maestro. Bueno Diana, de verdad que es que, cómo no ponerse uno la camiseta de Saico, que es nuestra sociedad, al verla, también quiero felicitarte, espectacular toda la logística, la atención que nos has dado, el trailer, te veía bailando, veía gozando, el maestro Charlie Gómez, feo, sensacional, espectacular. Gracias por invitarnos, de verdad que sí, es un honor. El honor es para nosotros y maestro, es la segunda vez que nos acompaña en esta carroza de Saico, que estamos presentes en todas las fiestas de Colombia. Super contentísimo Diana de estar aquí en la carroza de Saico, gozando y disfrutando de principio a fin con la orquesta de mi llave, de mi brother, Erwin Gómez, el Fantasma, el grupo Jogó para Valle Rosas. El Fantasma, con Charlie Gómez, Charlie Gómez, con el Fantasma, que viva Saico, que viva Saico. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad también para conocer un poquito en qué proyectos musicales andan ustedes. Viene una canción, autoría del maestro Charlie Gómez, donde vamos a unir, él es Charlie Gómez, yo soy Edwin Gómez, el Fantasma, el grupo Jogó. Ahora entramos, gracias a Dios tenemos los estudios de Saico también, que es que es una ventaja que tenemos, tener un estudio de grabación propio, que Saico nos ofrece, nos da la oportunidad de poder hacer nuestra música. Excelente noticia, finalmente realenos un mensajito para todos aquellos jóvenes cantautores que están deseando que también que su música se escuche para que también vengan a Saico. Les recomendamos, Saico es la sociedad de toda la mayoría de los compositores de Colombia. Esa es la que nosotros confiamos, la que recauda nuestra regalía. Nos sentimos muy a gusto, lo recomendamos, que sigan componiendo, que sigan pronunciando ocasiones y que se afine a nuestra sociedad. Saico es la mejor que hay en Colombia y una de las mejores del mundo. Así es, a los dos muchísimas gracias y terminemos con música porque estamos en plena batalla de flores. Charlie Gómez, con el Fantasma, con Dianita, aquí él lo baila. Charlie Gómez, con el Fantasma, viva Saico. Te voy a gozar, yo ahora no intercidio de llamarte y decirte que te quiero. Te voy a gozar, que atre Hindi, y un tabul 드� channels, viva Rx, viva Rx y me donde voy a ganar, viva Zaytos. Hay doscientos, mi calor y mi frío. Bueno, ya finalizamos la batalla de flores del Carnaval 2023 y fue total éxito. Aquí nos estudió acompañando el maestro Feyo Zabaleta y Hilder. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Bien, excelente, excelente. Salimos de primeritos liderando la batalla de flores. De verdad que una experiencia espectacular. Siempre conectarse con esa energía de la gente, con esa energía del Carnaval de Barranquilla. Y este año tuvo una magia excepcional. Obviamente después de pandemia, cada vez siento que la gente se conecta y lo disfruta mucho más esta vivencia. No, ya hasta vimos que te bajaste de la carroza y todo. Tocaba, 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 meterte todo el sabor. Tocaba. Bueno, Feyo, ¿qué tienes de nuevo musicalmente? Cuéntanos. Bueno, hoy nos vinimos precisamente durante todo el trayecto de La Carroza con Pa' Alegrarte la Vida. Le alegramos la vida a los barranquilleros, a la gente de toda Colombia y del mundo que nos visitó en el Carnaval 23. Y es eso, Pa' Alegrarte la Vida de mis hijas, de mis canciones. De la de Saico. Y vemos que tiene como vallenato, pero una mezcla de champeta. Te estabas tocando una. Tiene un poquito de merengue dominicano. Un amigo de República Dominicana llamado Frandy Sax nos acompañó e hizo... Yo digo que el saxofón y el acordeón hacen el amor en esa canción para hacer una mezcla entre vallenato y merengue dominicano súper espectacular. O sea, que nos puedes regalar un pedacito por... ¡Vamos! Ay, ella que llegó a mi destino, alegrarle el camino a un noble corazón. Quiero que te quedes por siempre, de sentido a mis días, que los llenes de amor. No siento hambre, ni calor, ni frío cada vez que estás conmigo. Siento más bien que se crecen las ganas de mi corazón, que te amo. Y cómo no te voy a querer, y cómo no te voy a adorar. Si eres la que me hace estremecer, tú eres la que me pone a soñar. Muchísimas gracias. Bueno, qué gusto contar con ustedes aquí en el carnaval. Esperamos que en otra ocasión nos sigan acompañando. Por supuesto, con Saico Firme, ¿no? No, y el otro año nos vamos de Huacherna con Saico Dios Mediante. Ah, bueno, que así... Para cambiar de calor a frío. Claro, que así sea. Bueno, nos vemos. Me emborracho con chicha, me emborracho con chicha, me emborracho con chicha, me emborracho con salchicha, o con multifarra, con lo que sea, pero me lo pego. ¡Que viva Saico! ¡Que viva el carnaval de Barranquilla 2023! Porque la canción que escuchas, cantas o bailas, tiene un compositor. ¡Suscríbete a la canal! ¡Suscríbete a la canal! ¡Gracias!